Hoy vamos a revisar el material básico para hacer una resina. No estamos tomando en cuenta el material de aislamiento absoluto ni el material desechable. Así que vamos a comenzar. Vamos a necesitar un 1x4. Fresas de carburo y de diamante. También podemos utilizar detector de caries. Vamos a utilizar clorexidina para desinfectar nuestra cavidad después de que ya esté bien conformada. Después vamos a utilizar ionómero de vidrio. Este lo podemos utilizar o no, dependiendo de la profundidad de nuestra caries. En cuanto más profunda lo vamos a tener que utilizar a fuerzas. Y si es muy superficial podemos omitirlo. También vamos a utilizar ácido grabador. Pero pongan mucha atención. Este también lo podemos utilizar o no. De que va a depender del tipo de adhesivo que tengamos. En este caso yo tengo un adhesivo normal. El cual primero vamos a utilizar el ácido para que la superficie se haga porosa. Y este se pueda adherir mejor. Pero ya hay adhesivos universales. En lo cual vamos a aplicar únicamente este. Ya va a traer nuestro ácido grabador y nuestro adhesivo en una sola botella. Entonces no vamos a utilizar esto. De que va a depender. También va a ser del tipo de cavidad. Yo recomiendo que utilicen el de dos pasos. Cuando son cavidades más profundas. Y cuando son cavidades más superficiales. Utilicen el de un solo paso. Ya que este puede ser un poco más agresivo a las superficies. También vamos a utilizar lo que son los microbrush. Con lo cual pues vamos a ir aplicando lo que es nuestra clorexidina. Clorexidina y nuestro adhesivo. Vamos a utilizar un blog encerado para hacer nuestro ionomero de vidrio. Y pues por último vamos a utilizar nuestras resinas. Estas resinas las podemos obtener de dos tipos. Ya sea fluida como la más delgadita. O la resina normal que es como la que ponemos casi la mayoría de las veces. Pero también de esto va a depender del tipo de cavidad. A mi me gusta utilizar esta como base. Y después terminar con la resina normal. También utilizaremos espátulas de resina. En este caso yo tengo esta de la marca Zufridi. Pero hay más de otros tipos de puntas y otras marcas. Pero a mi me gusta mucho esta. Porque prácticamente no se le pega a la resina. Y pues también vamos a utilizar una lápara de fotocurado. Para que la resina endurezca. Y pues ahora si ya por último vamos a pasar al área de término de pulido. Vamos a utilizar lo que es vaselina. Esta yo la utilizo ya al final para hacer que mi resina fotocure completamente. Y no tengamos ningún problema con la capa inhibidora de oxígeno. Ya que no se endurece completamente. Entonces con esta la coloco. Ya fotocuro y limpio. También vamos a necesitar pues un papel de articular. Para checar que la articulación quede correctamente. Y pues nuestras puntas de pulido. Yo tengo aquí de diferentes. Estas también varían. Hay algunos kits de pulido de algunas marcas que varían. Son diferentes. También vamos a necesitar unas tiras de lija. Estas yo las utilizo para. Pues el área interdental. Para que quede muy muy pulida y lisa. Y pues también podemos utilizar lo que son estas banda matriz. Para cuando tengamos que hacer algunos ajustes ahí en las zonas interproximales. O que hayamos perdido esa cara. Pueden utilizar esta. O hasta incluso yo también he llegado a utilizar la tradicional. La Toffle Mayer. Me parece que se llama. Con banda matriz. Y pues también quedan bastante bien las. Las resinas. Nada más se puede conformar. Y contornar la banda al gusto de nosotros. Y que le adapte al diente. Pero pues básicamente ese sería todo el material que se necesita. Pues para hacer una resina. Ya como les comenté. Pues dejando de lado lo que es el vaso. El eyector. Campo. Dique de hule. Grapas. Eso pues ya es algo que se utiliza. Como ya más comúnmente. Pero con esto prácticamente pueden hacer cualquier resina. Y pues eso fue todo. Dejen sus comentarios. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!